Esperar que vengan de fuera a salvar... Voy a ir con lo de Milley y... Esto fue lo que le dijo Mauro Milley. ¿Qué le dijo? Surgido. El club de fascistas de América Latina. Milley. En el podcast de Miguel Anzobastos lo dijo. En USA no conocieron el fascismo y las dictaduras comunistas como en Europa. Boludo, en Europa las conocieron y están metidos de... Mira, 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 mira. Yo entiendo, es un razonamiento. Yo lo entiendo, pero no es válido. No es válido. En Europa tienen socialismo hasta en... Por favor, bro. Por favor, tienen socialismo... Que, por favor, no hay derecho a las armas. En prácticamente toda Europa. Todo el tema de la migración donde está metido. Aquí en Estados Unidos no voy a decir que no. Pero depende del gobierno. En Europa no. O gane PP, o gane PSOE, o gane quien sea. Migración, 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 migración. ¿Por qué? Porque decidieron que desde un estado superior, que es la Unión Europea, se tomen todas las decisiones para todos los países de Europa. Y aquí no funciona así. Aquí los estados tienen el derecho a tomar sus propias decisiones. Por eso, ah, ¿tú quieres joderme? Soy Texas. ¿Tú quieres joderme? Ah, te lleno los jornivos inmigrantes y te los mando para Nueva York. Mi, 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 mi. Es que son muchos, es que no podemos. Ah, ¿y tú te piensas que yo sí? Toma, dale. Dale, para allá, para allá, para allá. Tú gástate tu dinero. Y la gente se va de Nueva York y se va de Nueva York y se va de Nueva York. Ah, sí, papi. No entendiste, Nusa, no hubo dictaduras como en Europa. ¿Por qué había armas? Oh, ya, ya entendí tu punto. Bueno, en ese sentido, en ese sentido, si fuese el que le quiso dar mi el ancho a gastos, que no lo entendí, ok, perfecto. La intervención extranjera va a ser peor porque se podrán validar moralmente. Claro, ya ahí se validan moralmente y listo. Bueno, vamos con esto. Y a mi ley le digo, mi ley, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. ...por las elecciones sin violencia y dice que confía en los resultados pese a que el sequejo de fraude electoral en el 2006 y 2012. Claro, boludo, es izquierda, boludo. Es izquierda, ¿qué espera? Es lo que te estoy diciendo. La izquierda es capaz de validar prácticamente cualquier cosa. La izquierda es capaz de validar lo que venga, lo que venga. La derecha no es así, no funciona así. Mira ahora mismo Trump con Bukele peleado, aunque Bukele no es, para mi gusto, no es derecha, pero bueno, no funcionan igual. ¿Por qué? Porque los principios son otros. La izquierda va toda junta a una y siempre es delincuencia, siempre es error, asesinato, no importa, ellos lo justifican. ... ... ... Mi ley. Mira, esta gente se robaron las elecciones y aún así sacaron un porcentaje más bajo que el que sacó mi ley en Argentina. Escuchen lo que estoy diciendo. Esta gente se robaron las elecciones y sacaron un porcentaje más bajo, 51,2%, que el que mi ley sacó en las elecciones de Argentina. Y sin embargo, la izquierda tiene la cara tan dura de decir que mi ley es la dictadura. ¿Por qué? Porque es la izquierda. Ellos tienen la cara dura de decir ese tipo de cosas. Es la izquierda, boludo, es así. ... Ese canto viene de la profundidad argentina. No sé por qué la gente se sorprende. Yo ya me sabía que estas elecciones y toda esa bola en Venezuela era solo un teatrito barato. El único modo para que saquen a la izquierda del poder es por la fuerza. Es lamentable, bro. Yo miro a Pinochet y el tipo entregó el gobierno. Miras a Fujimori, miras en Colombia a Uribe. Todos fueron entregando el poder. Pero claro, es que el pueblo también tiene una responsabilidad enorme, bro. No podemos quitar la responsabilidad que tienen los pueblos. No la podemos quitar. Son pueblos totalmente lobotomizados, gente que no piensa, que no tiene pensamiento crítico y que cuando yo les digo algo... ¿Ustedes recuerdan las protestas en Colombia? Al principio estaba optimista cuando vi que todas las bocas de urnas le estaban dando porcentajes aplastantes a la oposición. Más del 70%. Cuando vi al jefe de campaña de Maduro haciendo sonrisas y de la nada también sale el ministro de Defensa haciendo el discurso de que todo es culpa del imperialismo yanqui. Ahí volví a la realidad y dije que esto... Claro, claro. Es así. ¿Cuántos amigos? Yo no tengo youtubers de todo tipo. ¿Cuántos no tengo? Petro no, mis brothers. Papi, Petro no, por lo que más tú quieras. Es que tú no entiendes, Uribe, no sé qué, papi. Papi, ustedes viven bien dentro de Latinoamérica. Ustedes viven bien. Yo sé, yo sé que todo no está perfecto. Yo sé que podemos buscar mejorar, pero no mejorar para ese lado. Vamos a mejorar para el otro. No, ya venimos del otro lado. Tú no entiendes. Tú estás traumado por tu país. Papi, hazme caso. Petro no. Te va a querer cambiar la constitución. Te va a querer quitar todo. Te va a querer... Hazme caso. Tú no entiendes. Estás traumado. Imagínate, bro. Y Pedro Castillo también estaba a punto de joder a mi país. Lo voy a repetir. Milei, basura, bochola, dictadura. Milei, vendepatria, cobarde. No me aguantás, un rabo. No creo que... Debe estar reventándose con su cara de monstruo porque es un tipo feo, además. Parece hermoso, Maduro. Ay, Dios mío. Maduro hablando de ser lindo, boludo. Es que con la izquierda de esto tienes que reírse porque es que hasta lindo se creen ellos. Es burro, no sabe hablar. ¿Cuál fue la que le escuché ayer en el discurso? Que cuando dijo eso dije, ¿qué hago yo? Casi a la una de la mañana en Estados Unidos en un televisor de 85 pulgadas en HD que la imagen se veía como esto, que yo decía, ¿pero por qué las cámaras son tan malas? ¿Qué hago yo escuchando un discurso de Maduro? Es que soy imbécil. Bailo zurdo tiene razón. Estoy traumado. Estoy traumado, boludo, porque es que no. ¿Qué hago yo viendo a este hombre a esta hora? Es que es de loco, macho. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido. ¿Ustedes no lo han visto? ¿Ustedes ponen la cara así? ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico. ¿Qué disfruto? Sociópata sádico, boludo. Si yo les pudiera poner aquí los videos que yo tengo en Venezuela, boludo, de las torturas que tengo en Venezuela. Si yo les pudiera poner los videos que tengo. Más a mí. ¿Qué está haciendo sufrir al pueblo de Argentina? Bueno, eso fue lo que le dijo, que no le ha aguantado un round. Y esto fue la respuesta de mi ley. Vamos a ver la respuesta de mi ley. Señor Lamontero y Yolanda Díaz a decir que como son demócratas, reconocen que Maduro ganó legítimamente. Sí, no, sin duda. Sin duda ganó legítimamente. No se preocupen, que para España va lo mismo. Es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador. O sea, Maduro diciéndole feo a mi ley, boludo. Hola, Maduro. No, no, eso no tiene sentido. Jamás y nunca mi ley. Eso son... A ver, gente, vamos a aterrizar un poquitito. Estamos hablando de política. Estamos hablando de política, ¿ok? ¿Por qué mierda estamos hablando de si alguien se metería en un ring con otro? Eso no tiene ningún sentido. Mi ley a nivel intelectual le da ocho vueltas a Maduro y listo. ¿Pero por qué? Eso es lo que son ellos. O sea, dinero de Montero, de Pablo Iglesias y de esa gente, a mí no me extraña absolutamente nada. O sea, la izquierda española, se los vengo diciendo desde hace años, pero Green está traumado. Green es bueno haciendo contenido de MMA y deportes, pero de política no sabe por qué está traumado, está sesgado. Y yo todo el tiempo, ¿ok? Yo voy a seguir con mi discurso, ¿eh? Yo voy a seguir con mi discurso. Yo soy un perro, people. Yo muerdo y no suelto. Obvídate, en algún momento la mordida va a sufrir, va a surtir el efecto de la mordida. Tú la vas a sufrir en algún momento. Yo voy a seguir, estoy traumadito, todo lo que tú quieras. Yo voy a seguir ahí. Yo creo que los principios y la razón están de nuestro lado. Lo creo fervientemente. Y veo la diferencia también en, de alguna manera, los líderes que van eligiendo la derecha. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver. Despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Se va a terminar... Dame a leer este comentario a ver. No mientas. A la gente es verdad que en España no es ni una sombra de lo que fue y que los progres gobiernan, pero España se vive bien en el momento que España tuviera la situación económica de Venezuela. Habría una guerra civil. En España el ejército español es antipesoe y progresismo y en el momento que no haya casi ni para comer hay un levantamiento. Me ponen por acá. Ok, bro. Esto, ¿sabes a qué me recuerda? Lo que tú me estás diciendo me recuerda a... Cuba es una isla rodeada de agua. Nosotros tenemos fronteras. Cuba es una isla que no tiene absolutamente nada. Nosotros tenemos recursos naturales. Tenemos absolutamente de todo. Cuba es una isla donde esta gente no entiende que el comunismo llega y lo mismo en la Unión Soviética que en Cuba, que en Corea, que en donde llega, acaba. No son capaces de entenderlo. ¿Y sabes por qué no eres capaz de entenderlo? Porque no has estado ahí. ¿Tú sabes por qué no lo entiendes? Porque no has llegado ahí. Porque no has pasado todavía el hambre que se merecen. No lo han pasado. Como no han pasado esa hambre todavía, no vas a entender que no importa si el ejército a día de hoy no apoya al PSOE. No lo has entendido. No lo puedes entender. En ese momento, en ese momento, el ejército, el ejército en ese momento va a necesitar comida para su familia. Eso es lo que va a necesitar el ejército en ese momento. Comida para alimentar a los suyos. Y los líderes dictadores de ese momento se lo van a dar. Yo no sé si va a ser hoy, yo no sé si va a ser mañana. Porque yo, para mí, no estoy viendo solamente España. Yo estoy viendo la comunidad europea entera. Yo estoy viendo que cuando voy a España, supuestamente te venden el discurso de que es que el taxista tiene que existir porque el Uber le está robando el trabajo. Entonces tenemos que reprimir a la empresa mala Uber. Y tú te quedas así y tú dices, a ver, a ver si yo entendí. Tú lo que me estás diciendo es que el mismo que ganaba un montón de dinero con la empresa de taxis, ese mismo ahora puede comprar las licencias de Uber. Es que no puedo terminar. Dame, se ir. Y lo que falta porque quieren censurar a los medios que son críticos con el poder. Se les olvidaron ya las doce pistolas y los cinco días de vacaciones que se tomó Pedro Sánchez. Qué poca memoria. Ese modelo empobrecedor porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, mi ley no le respondió a Maduro como debe ser. Al imbécil no se le hace caso y ya está. Al imbécil no se le hace caso.